Sí, sí. Hola, buenas tardes. ¿Podría hablar con Antonio Expósito? Sí, sí, sí. Habla con... O sea, soy yo. ¿Quién es? Soy Alejandro de la Riva, del Departamento de Chistes, Chascarrillos y, bueno, Terrorismo en general, dependiente del Ministerio Interior del Gobierno de España. Eh... Vale. Supongo que ha oído hablar de nosotros. No, o sea, del Ministerio de Interior, sí, del Departamento que me dice, no, pero dígame, dígame. Voy a hacer más concreto. Yo estoy dedicado al área destinada a Carrero Blanco, que como usted sabe, está teniendo bastante polémica estos días. La verdad es que no damos abasto y hemos tenido que aumentar los efectivos hasta el punto de que ya tenemos una persona encargada de cada persona dedicada al medio audiovisual para saber si está cumpliendo... ¿Cómo? Perdón. No, no, no. O sea, un encargado. Para cada programa un encargado. Vale, vale. Y... No me gusta la palabra censor. Ah, vale, vale. Disculpe, disculpe. No, no, no. O sea, me... Yo prefiero verme simplemente como alguien que cuida que se cumpla la ley. Sobre todo lo que concierne a los sentimientos de personas que puedan estar ligadas a alguien tan ilustre como Carrero Blanco. Sí, vale, vale. Perdón. Sí, sí, o sea, regulador. Me gustaría empezar con algunas preguntas de protocolo, si no le importa, Antonio. Vale, no... Y por favor, tenga en cuenta que el futuro de su programa está en juego. Sí, sí, tranquilo. Bueno, de su programa, de su carrera, diría yo. Sí, tranquilo. Y además estamos a punto de empezar. Si se puede dar... O sea, disculpe, pero... ¿En algún momento, Antonio, alguno de sus entrevistados ha hecho chistes, burlas o mofas de esta persona? No, no, no. No, no. Hemos seguido una línea. No ha pasado por... Empezamos muy bien, Antonio. Y ahora dígame, ¿cuál es su opinión personal sobre Carrero Blanco? Eh, a ver... A ver, yo la dictadura franquista no la... ¿Dictadura? O sea, a ver, el régimen franquista yo no lo podría... ¿Régimen, Antonio? A ver, no, el gobierno, el gobierno del general Franco yo no lo podría justificar en su totalidad, digamos. No podría yo... Bueno, supongo que usted se refiere a trasladándolo al contexto actual, pero entenderá que en el contexto histórico, Antonio... Claro, claro. Años 30, muy complicado. Sí, sí. Eso ya sería un análisis, a lo mejor, al margen. Ya más difícil, claro. Perfecto. Claro, claro, claro. ¿Qué cree que hubiera hecho Carrero Blanco por nuestra gloriosa nación, Antonio? Eh... A ver, yo creo que Carrero Blanco no hubiera hecho la más mínima cosa, la verdad. O sea, no... Insinúa usted que el almirante Carrero Blanco no hubiera... Ah, 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 ah. El almirante Carrero... El almirante Carrero Blanco. ¿Se refiere a usted al almirante, en concreto? Por supuesto. Vale, vale. No, sí. El almirante, sí. Si se refiere usted a Carrero Blanco. O sea, el que fue presidente del gobierno, digamos, que salvó a España de la deriva, del caos... Bueno, que le quedaba el traje estupendo, aquellas cejas pobladas, sí, pero preciosas. Ese, sí, ese hubiera sido un ejemplo, un nuevo caudillo, prácticamente. Bueno, bueno, Antonio, no voy a negar que hemos empezado un poquito regular. Y ahora le voy a tener el ojo encima, ya sabe, todos los días. Pero bueno, digamos que el test está verificado, así que déjeme que voy a apuntar. Puede proceder a la emisión del programa del domingo 2 de abril de 2017.